autoriza el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recargan nuestros puntos de venta a tu operador favorito de datos o minutos. Primera balota, el número dos. Segunda balota, el número cuatro. Tercera balota, el número seis. Tercera balota, el número seis. Y en la cuarta balota, el número siete. Repito los números dos, cuatro, seis, siete. Veinticuatro, sesenta y siete es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número veinticuatro sesenta y siete. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo. El sinuano, en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba. Juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.